¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a V-Racing. Hoy vamos a ir a la mina de plata. Abrimos el mapa. La mina de plata está en esta zona de aquí. Vamos a ir a este portal. Y de este portal creo que por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, hay un acceso aquí a la entrada de... por atrás, por aquí, creo que era. Bueno, vamos a ir. Lo vamos a ver. Creo que habría que ir de noche, pero... Como siempre, la vamos a liar. Como siempre, la vamos a liar, gente, y vamos a ir de día. Bueno, es de noche. Es de noche, pero... Hola, lobo. Vale. A ver, aquí ya. Vale, antes de entrar a la mina de plata... Nos queda todavía camino, ¿eh? Pero antes de entrar a la mina, tenemos que... Nos enfrentaremos a Valkiria, seguramente. No, no. Paso de ustedes. Mira los francotiradores estos. Hasta luego. cocodrilo, botella de vidrio vacía vale va a ser un camino largo, gente piedra de afilar bueno, lo llevo acten para montar no, no quiero montar bueno, más gente por ahí en serio ¿quién está muerto ahí? ¿quién ha muerto? la Valkyria se ha muerto anda, mira diagramas diagramas me viene bien es por aquí es por aquí creo, ¿no? nido de arpías sí, claro vengo, 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 vengo vale vale han sido blanditas vale no estoy muy seguro, gente que sea por aquí bueno, sí, a lo mejor por aquí hay acceso pero creo que no creo que no vale, se va a hacer de noche perfecto la Valkyria la Valkyria esta que estas ya son duras, ¿eh? yo creo que esta me voy a quedar con la leche con la sangre de esta la leche 57 me quedo con este que tengo un montón de porquería tengo madera que no quiero cuarzo que no quiero y esto que no quiero corazón este que tampoco lo quiero vámonos no lo quiero más que nada porque quiero lo que quiero es llevarme plata a ver por aquí arriba no lo quiero vámonos 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 Vale, vuelo empicado Y me la combo A ver, estoy yendo por aquí No me digas que no hay sitio Ah, sí, 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 que lo hay Genial, gente, hemos entrado Hemos llegado Hemos llegado Mina de plata sagrada, vale Vamos a vaciar Todo lo que no queremos Bueno, es poco Vale, gente, pues aquí la idea es Entro, pero no salgo por aquí Buah, la vamos a liar Ok Me tengo que enfrentar a esos cuatro La vamos a liar, ¿no? Primero este No, esqueletos, no vayas No vayas, no vayas, no vayas Diagrama, eso sí que lo quiero Aceite Y me da de planta, vale Piedra de afilar Vale, pues aquí estamos, gente Vanos plata Vale, aquí el problema va a ser salir Esmeralda Esmeralda invasurada Esmeralda planta Aceite Aceite Azofre Bueno, eso lo vamos a tirar ahora Que letra no te muevas Oh No 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 ¿Y esta cárcel? ¿Eh? ¿Tú dónde vas, tío? ¿Dónde iba este? ¿Te ibas tú, amigo? Mira, ya me está afectando la plata De momento no es exagerado Lo aguantamos No, ya me está quitando vida, ¿no? Hay que tomarse la potri, gente Piedra fuera Azofre fuera Y corazón fuera Bueno, me he traído tres posiciones No sé cuánto Cuánta plata me podré llevar La verdad Ven, 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 ven Aquí Aquí La pido Yo he pistolas No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿En serio? ¿Qué? 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 Hay que curarse, gente Que nos revientan Ideal de pata Ya lo puedo llevar más Menos uno de vida Esto es cinco fuera Ahí, perfecto Pues ya lo podemos llevar más plata, gente No podemos No debo, no debo, vamos a ver Poder, poder, puede Llevas plata, claro que llevo plata, tío ¿Sale el sol? Vale, salió, salió el sol A ver, aquí ya he estado Hemos dado toda la vuelta No Eh, serio, tío ¿Esto qué es? Y piedra Plata, ¿dónde está la plata? Fuera Oh, vaya una mierda Solo puedo llevar muy poca plata No, hay que ir tirando la plata Ah, que si no Eh No, hay que ir ¿No? 166 166 167 177 178 189 189 1910 1911 1910 Diagrama Difusión menor de resistencia solar Vámonos, directamente Aquí va a haber plata, que no quiero Esto sí Y las monedas también Se ha muerto A ver Vigilante ¿Aquí qué hay? No me interesa, no me interesa meterme en dios Pero me interesaría limpiar Vale El Diagrama me lo llevo La Rufle también Lástima de puta Aquí qué pasa, que os habéis portado mal Habéis sido malos Habéis sido maletes Se habéis portado mal Y así os va Vale Ahí hay una puerta cerrada Problemas Eso significa problema ¿Y cómo salgo yo a la mina de plata? Solo puedo salir para la entrada No, 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 no ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Tienen un altar aquí Tienen un altar Sale la luna Vale Mirad la azufre Vámonos Es el momento de irse Bueno De irse no De intentar irse Porque aquí vamos a tener problemas Vamos a irse Vamos a irse Vamos a irse ¿En serio? Ese gordote Nos va Nos va a Nos va a traer problemas Gente Como si lo estuviera viendo Sin manos El vigilante Vale O sea que A este hay que zumbarle Vale Le hemos cagado Gente ¿Qué haces tú? Dios No, lo veo Un paso de ti, tío ¿Qué haces tú? A cold end For a monster Like you A cold end For a monster Like you ¿En serio? No, quiero plata No quiero plata No quiero plata ¿Todo esto o que pasa? Ah, que se cura el pájaro ¿Te gusta abierta? No. ¿De acuerdo? No. 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 Vale Vale. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Vámonos. Se cura, tío. Miraré. Vámonos. 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 Te vas, ¿no? Vámonos. Vámonos. Vale, 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 tengo más o menos pillado Adiós Vale, lo tenemos Vale, este nos abre la puerta entería, ¿no? Sin manos el vigilante Este es el nuevo Daniel Mirad de plata, paso A ver, ¿qué nos ha dado este hombre? Sin manos el vigilante Siervo fanático de la iglesia de la iluminación Su fe ciega en la luz lo convierte en el supervisor ideal de las minas de plata Está dispuesto a pasar por alto las viles acciones de la iglesia E incluso a ejecutarlas y con ello contribuye a lo que él cree que es el bien común Aunque eso signifique hacer algo que nunca aprobaría Como imponer trabajos forzados o exiliar a su querida hija Y nos da la capa del rey mortal No, nos da el velo fantasma, ¿vale? La capa del rey mortal la que tenemos 24 de salud máxima, perfecto ¿Y esto qué es? Bloque de hielo Te convierte a ti o a tu leado en un... En hielo sólido Incapacitándolos para moverse o realizar ¿Vale? Ok, gente Libro de hechizos Escarcha Vale, nos da este Podríamos probarle Pero... Ya sabéis lo que opino de probar esto Entonces... ¿Y cómo salgo yo de aquí? Claro Aquí dándole a la F Ok Diagrama Vidrio Azufre Vale, aquí ya está limpio, ¿no? Moneda de plata Esto y esto Eso no lo quiero Cofrecito muy rico Trae todo para la Moneda de plata tengo un montón Pero es que me van a hacer falta Seguramente, ¿eh? Gracias A ver, contredor Vale, vámonos Tenía norcas aquí puestos Ahí todo como ocho Uff Ahí el Sir Magnus este Cómo se pasaba Con el polvo, ¿eh? A ver, contredor Dámelo todo Y... No me lo des todo Eso no lo quiero Sí que lo querría Pero es que, gente ¿Eh? Se ha cerrado la puerta otra vez Vale Se ha cerrado la puerta Se tiene que abrir Y puedo convertirme en lobo Con la plata Vámonos Convirtete en lobo, tío Pues, gente Vámonos Me voy directo, ¿eh? Sin parar Hola Adiós Muy buenas ¿Qué tal lo lleváis? Bueno, bueno, gente Pues Hemos llegado ¿Eh? Sanos y salvos Estamos aquí ¿Hay pesca? No Vale, vale, vale Vale Eh... Polvo espectral Genial Tengo polvo espectral Tengo, aunque no aquí Se alza la luna Buenas horas Aquí Dame Estor 100 De momento De momento Dame los 100 ¿Qué vamos a hacer? Ahí va Lingotes de plata oscura Genial Tengo que hacer polvo espectral, gente Pues nada, gente Mientras se hace el lingote de plata oscura Voy a ir haciendo polvo espectral Si puedo Yo creo que sí Que tengo que hacerlo Pero Lo veremos De momento Hemos visto la visita A la mina de plata Habrá que volver Un par de veces O tres más Ya veremos A ver cuántas veces, gente Bueno De momento Dejamos este vídeo por aquí Y nos vemos en el siguiente Adiós Y nos vemos en el siguiente